Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págales su jornada Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora Y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor Pero él respondió a uno de ellos Amigo, yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tener mi rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos Palabra del Señor En tiempos como estos que estamos viviendo Es muy difícil encontrar trabajo Ustedes lo dicen Pero también no solo dicen que es muy difícil encontrar trabajo Sino que a veces ni siquiera lo encuentran Así me ocurrió con una persona que me dice Pues no encuentro trabajo Y le pregunté ¿Pero has ido a llenar solicitudes? No Le pido mucho al Señor que me dé trabajo Pero no me hace caso Pues si no vas a llenar ninguna solicitud Pues no creo que vayas a encontrar trabajo Y menos sentadito en tu casa Pero el Señor es muy bueno Si, el Señor es muy bueno Pero por lo menos Por lo menos Ve a hacer alguna solicitud Que no vienen las cosas así Porque sí Eso es en el mundo de hoy Pero fíjense lo que dice aquí Jesús Dice primero que el reino de los cielos Se parece a un propietario Que va a buscar trabajadores para su viña Es el propietario Podríamos interpretar esto de dos maneras ¿Por qué el propietario va a buscar trabajadores para su viña? Podríamos decir en términos de hoy Que a lo mejor No tenía quien trabajar a su viña Y no le tocó otra Que moverse Ir a buscar personas Como también hay algunos contratistas Que buscan empleados Y no los tienen No les vienen Entonces tiene que ir a buscar Pero aquí es el propietario El mismo dueño Tenía un administrador Dice aquí Pero fue el mismo propietario Podía haberle dicho al administrador Ve Y dice que es el reino de los cielos Parecido a esto ¿Qué quiere entonces decir? Que Dios anda buscándonos A cada uno de nosotros A ver si queremos ir a su viña Pero nosotros a veces Andamos buscando otro tipo de contratos Otro tipo de trabajos No el trabajo del Señor Ayer mismo Antes de ayer Y todos los días ocurre Que vienen personas Que quieren hablar conmigo Y cuando tú les preguntas Sus problemas O mejor dicho Te los comentan Pero les preguntas Después de que te cuentan Todos sus problemas Y que quieren solucionarlos Oye Y tú Casi 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 No me atrevo a preguntarlo Porque cuando lo pregunto Hasta me da miedo preguntarlo Porque la respuesta casi la sé Y tú quieres El bien en tu casa Y vienes a misa Los domingos A veces Llego a recibir respuestas Como esta ¿Misa? ¿Qué es eso? Son muy pocas las veces Que recibo esa respuesta La mayor de las veces Dicen Pues no puedo Pues estoy muy ocupado No, 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 no No puedo Pues si cada uno de nosotros Que es invitado A trabajar en la viña del Señor No viene al trabajo del Señor Pues lógicamente El Señor del trabajo No nos va a premiar Eso es lo primero Lo segundo Dice Jesús Que el propietario Sale a diversos horarios Pero es bien importante Lo que dice aquí Jesús Dice Sale a la primera hora Y encuentra unos Que no están trabajando Y le dice Vengan, vengan Que les voy a pagar un denario Pagar un denario Entonces Era una grande Fortuna Era el salario De todo un día Si tú dices Un denario Pues ¿Qué es un denario? Pues un denario Imagínate que son No sé 200 dólares Recibir 200 dólares O 300 dólares Por el trabajo de un día Era bastante Por tanto Pues los primeros Dijeron Vamos Sí Nos van a pagar bien Estar con Dios Siempre se paga bien Y fueron Nosotros a veces Ouvimos esto Que estoy diciendo Con Dios se paga bien Pero preferimos ir con otro ¿Por qué? Porque con Dios se paga bien Como que no lo vemos Cuando yo les digo Con Dios se paga bien Pues algunos de ustedes Lo entienden Pero otros Pues no lo veo Yo no la estoy pasando bien Y segundo Llega La segunda hora La tercera La cuarta O la quinta vez Que el Señor Va a buscar trabajadores Y los va encontrando Y los llama Pero la segunda vez Que sale Y que va a buscar Dice nada más Vayan ustedes a mi viña Ni siquiera hace contrato Vayan ustedes a mi viña Y yo les voy a pagar Lo justo Con ello no quedó En un denario Nada más dijo Vayan Y les voy a pagar Lo justo ¿Por qué estos trabajadores Se fiaron de este propietario? Se fiaron de este propietario Seguramente tenía este propietario Buena reputación Y si solo la palabra Vaya por allá Si tú dices Que vaya por este camino A ver Dame una demostración Inclusive hay algunos Que a veces no encuentran Novia O novio Y le andan pidiendo a Dios Dame la prueba De cuál va a ser mi novio Inclusive hacen Unas tremendas promesas Yo soy capaz De hacer lo que tú quieras Pero ya dame la prueba De cuál va a ser mi novio Por ahí se ríen algunas Se ve que Esos tipos de peticiones Ya andan en su corazón Dame la prueba De cuál va a ser mi novio Y entonces no lo encuentran ¿Qué quiere decir? Que le andamos pidiendo Pruebas a Dios Demasiadas pruebas A lo mejor el Señor Ya te respondió Mira Uno de esos cinco es Y ninguno de esos cinco Quieres tú Pero uno de esos cinco es Pero tú quieres una prueba ¿Y cuál es la prueba Que quieres tú? Pues uno que tenga Mucho dinero Uno que tenga Los ojos azules Uno que sea Muy simpático Oye pues tú quieres Como dicen por ahí El oro Y el moro Y le pides pruebas A Dios Para que te dé No lo que Dios Te está queriendo dar Sino lo que tú quieres Y Dios dice Te voy a dar Lo justo No lo que tú quieres Lo justo Y ya más adelante Sigue invitando Al propietario A más Y a los demás Ya no les dice Les voy a dar lo justo Tanta fama Vendría a este propietario De ser buen empleador Que ya no pedían pruebas Los otros Así como muchas veces Otros no piden pruebas Pero llega al final Y esto sí que es maravilloso Llega al final Y entonces Ya no es el propietario El que dice Que les va a pagar Sino Llama al administrador Y le dice Págales tú Y el evangelio Y el evangelio dice Empieza por los últimos Y aquí está El misterio de Dios A los últimos Que solo Trabajaron una hora Porque una hora Fueron invitados A trabajar El señor Les da Un denario A través del administrador Lo mismo Que prometió A los primeros Que injusto Es el señor ¿Verdad? Pues no Porque si está diciendo El señor Que el reino De los cielos Es ¿Cómo? Como uno Que también Es llamado A trabajar A la última hora Y esto vale Para todos A veces Esposos Nos estamos quejando El uno del otro Mi marido O mi mujer No cambia No cambia No cambia No cambia No cambia Y no cambia Y perdemos La esperanza Y la paciencia Pero Dios Le está enviando Mensajes A través de ti A tu esposo O a tu esposa Y va a estar un momento En que Dios A la última hora Ya le llama ¿Qué es lo que le va a pagar A tu esposo Si a la última hora Le llama Y tu esposo O tu esposa Responde? El cielo Porque no importa A qué hora Dios te llama Sino que a esa hora Que te llama Tú respondas ¿Y qué te va a dar El cielo? No es porque tú Trabajes más Y más horas Que vas a recibir El cielo Sino porque las horas Que tienes que trabajar Las trabajes de verdad Por eso el evangelio Dicho en otro contexto Nos habla también De los talentos Y nos dice que uno recibe Diez Y otro cinco Y otro dos Y otro uno Y tanto el que recibe Diez Como el que recibe Cinco Como el que recibe Dos Ganan el cielo El que recibe Uno y no entrega Ni siquiera Uno más No recibe El cielo ¿Por qué? Porque no Trabajó lo que tenía Que trabajar Y cuando aquí Jesús hace la pregunta A través de El propietario Explicándonos Y diciéndonos ¿Por qué ustedes No van a trabajar? Lo más importante Entonces En el reino De los cielos O mientras vamos Camino del reino De los cielos Es trabajar Cuando después A todos Les dieron Un denario Hubo uno Por ahí Que se enfadó El envidioso Como siempre Siempre hay El envidioso ¿Quién de ustedes Es el envidioso? Nadie ¿Verdad? A nadie le gusta Ser envidioso Pero en la vida Muchas veces Si tenemos envidia Y decimos ¿Por qué A mí no? Esa frase ¿Por qué A mí no? O ¿Quién En su casa Le dice a su mamá ¿Por qué Solo a mí? Oye Cuando tu mami Te da regalos A ti O te trata muy bien No dices ¿Por qué Solo a mí? Solo dices ¿Por qué Solo a ella O a él? Y a mí no Ese es el envidioso El envidioso Siempre tiene La boca Esa frase ¿Por qué A mí no? En el cielo No hay envidiosos No importa Que uno esté Más arriba O más abajo Todos están Disfrutando De Dios Fácil de entender Imagínate Que la botella De 33 onzas Le reclama A la botella De un litro Y le dice ¿Por qué A mí no me toca Un litro? ¿Crees que Tiene sentido Que la botella De 33 onzas Le reclame A la de litro ¿Por qué A mí no Me dan un litro? Pues porque No te cabe Pues a ustedes Dios nuestro Señor No les va a dar Más que lo que les cabe Y según Su capacidad Dios va a premiar A cada uno Por tanto Termina el evangelio Diciendo una frase Preciosa Que creo que La debemos aprender Dice Dios Tú me vas a tener Rencor Porque yo soy bueno ¿Verdad que Algunos si le tenemos Rencor a Dios? Bueno ¿Ustedes le van a tener Rencor a Dios? Creo que Alguien si le tiene Un poquito De rencorcito A Dios Y a lo mejor Dice Pues me creo Prietita Cuando veo En el espejo Me veo que estoy Más prietita Que mi amiga Dios no me quiere A mí Y ahí tienes Un poquito De rencor Pero acuérdate Lo que dice La canción Todos somos Iguales A los ojos De Dios ¿De qué color Es la piel De Dios? Dice la canción ¿De qué color Es la piel De Dios? Negra Blanca Roja Amarilla Es Todos somos Iguales A los ojos De Dios Así de que Nadie de nosotros Debe guardar Ase a Dios Nada Más que Gracias Señor Por invitarme A trabajar En tu viña Y poder gozar Después del denario Que me tienes Al final de la vida Amén Al final de la vida